Lo de hoy tendrá que ser un comentario de refranes y nos vamos a basar en los números que estamos observando en este momento en la pantalla de la emisión digital de la radio que tiene que ver con un trabajo que yo hice, que es simplemente una proyección de números en relación a las mesas faltantes en la provincia de Buenos Aires. Faltan 1.537 mesas. Decíamos que si hiciéramos las diferencias proyectadas de acuerdo al porcentaje que sacó cada fuerza hasta este momento en las mesas ya computadas, se daría vuelta a la elección y pasaría a ganar Cristina Fernández de Kirchner por 2.631 votos. Esto no tiene nada que ver con los votos recurridos ni nada por el estilo. Es una simple proyección de números. En las mesas que faltan, cuántos votos sacó, cambiemos, cuánto la unidad ciudadana y cuánto se le podría proyectar. Dicho esto, que creo que hay que comentarlo antes de lo que yo tengo ahora para decir, que Cristina Fernández de Kirchner está en condiciones de ganar la elección, me parece escandaloso el escándalo, valga la redundancia, que está haciendo la expresidenta y el Frente para la Victoria. La verdad, no quiero usar un refrán muy duro porque en estos tiempos de corrupción podría ser mal interpretado. Aquel que el ladrón cree que todos son de su misma condición. Pero creo que le podemos aplicar otro refrán menos agresivo en todo caso. En boca de mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Y verdaderamente el relato kirchnerista nos tuvo durante muchos años y en muchas elecciones con estos mismos pergaminos. No por eso hay que justificarlos. Si hubo dilación, si hubo manipulación, hay que descubrirla y castigarla. Pero no se puede rasgar las vestiduras, el kirchnerismo de esto que le puede estar ocurriendo. Porque al fin y al cabo, le va a ocurrir por 8 días, por 10 días. Porque el otro día el Frente para la Victoria dice que quiso ganarse el prime time. Puede ser que pase todo eso. Pero luego, la mentira, otro refrán, tiene patas cortas. Y el número definitivo le dará, en todo caso a Cristina, 2.631 votos más. ¿Qué cambia todo eso? Nada. Solo el ánimo de victimización que el relato kirchnerista ha vuelto a poner sobre la mesa. Aquella Cristina buena de toda la campaña le ha salido fuego por los ojos creyendo que estaban armándole lo mismo que el kirchnerismo armó durante tanto tiempo. Así que sin justificar, porque vuelvo a decir, a la larga la verdad se va a saber, y si Cristina ganó por un voto, ganó, y está muy bien. Como pasó en Santa Fe, cuánto tiempo se pudo sostener en todo caso el tema de que no se cargaron las urnas más tarde, más temprano. Finalmente terminó ganando Agustín Rossi. Y eso es lo que va a quedar. En unas elecciones, que justo reiterarlo también, de poco sirven más allá del triunfo moral que puede tener cada uno. Bueno, creo que teníamos que comentarlo esto, porque las urnas que faltan son 663 de la tercera sección electoral, que es donde Cristina Fernández ha sacado mayor diferencia, 158 de ellas de La Matanza, y allí si se proyectan los números, el Frente de Unidad Ciudadana estaría obteniendo casi 23.000 votos más. En las otras 7 secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, todos los guarismos darían positivo para Cambiemos, pero no le alcanza para cubrir esos 23.000 votos. Apenas, apenas, está en el orden de los 12.000 o 13.000. Con lo cual hay 10.000 votos a favor de Cristina Fernández, que se restarían de lo que lleva ahora Bullrich, y finalmente le estaría dando como ganadora por 2.600. Pero, atención, digo, más allá de todo lo que pueda venir de los votos impugnados, etcétera, etcétera, esto es un empate, salgan 2.000 para un lado, 2.000 para el otro. Por lo tanto, me parece, y vuelvo a usar la expresión, no debería haberse hecho de esto el caso central de la elección. La elección tiene otras aristas políticas para mirar, y no precisamente esta, que tiene que ver nada más que con el marketing, de uno y de otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias!